Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con miel? Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo se llego a mí cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Ya, 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 ya Yo soy ese tatuaje mami que no se te borra Sin palomarilla yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando termine cuando tope la comienza Ya, 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 ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire y haga su diligencia Porque volví por ti Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenías pa'n ti Yo no te engañes Que es imposible, que no me extrañes Los nuestros te dañes No hay forma de que se dañe Con él ni suda No hace falta ni que tú te bañes Después de los polvos Conmigo en la sabana hay que botarla Toalla pa' la nena pa' secarla No quiero otra Daré lo que sabes sacarla Terminé pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello Mami, cala rincón Por dentro y por afuera Dile que volví por ti Como carajo ese palo no va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura tú regresas a mi lado, baby Te cuento las horas de su destino Tú y yo te tengo historia Para que él vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria y yo controlo Sabes que ese tiempo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez ese cabrón Ay, ¿por qué volví por ti? Pasártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces de a ti Te montaste en la jeepa y no te lío pa' en ti ¿Por qué volví? Mami, por ti Naces con él pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Hey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú te mojas como yo en que toco Recuerda De tu cuerpo sin yo, mami, cada rincón Y por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bá, 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 bá Bá, bá, bá Bá, 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 bá Te tocó ti román Dile Aventura Bá, 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 bá bá